Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Café Más bien, el mundo del café, ¿por qué? Porque vamos también a hablar del tema del café Mostrándoles a ustedes siempre alternativas productivas ante la crisis, que esa es nuestra obligación Mostrarles esa luz al final del túnel que dice, señores, por aquí puede ser su camino para salir adelante en el negocio cafetero Hoy estamos en el municipio de Pijado, departamento del Quindío Y vamos a visitar otra empresa familiar cafetera Chirriquitica Chirriquitica porque se dedica desde hace dos generaciones a la explotación de este recurso, el recurso café Teniendo un viraje en la última generación que es hacia la calidad Que es lo que les hemos recalcado, recontra, recalcado, insistido en que tenemos que hacer valer ese diferencial El café más suave del planeta Tierra Buenos días, nos encontramos aquí en la finca Santa Fe, en el municipio de Pijado, vereda la playa A una altura de 1.770 metros sobre el nivel del mar Es una finca heredada por mi padre, él hace más o menos 35 años la adquirió Él fue caficultor y cogedor de café de esta zona en los años 60, más o menos, 50 De ahí se enamoró de Pijado, por una vecina de Pereira, supo que vendían una finca en Pijado y la adquirió Y desde eso la tomó, siempre le gustó el café A raíz de que él muere, yo quedo con ella y sigo en el proceso del café y en otros procesos que se dan aquí en la finca La finca pues tiene todo un proceso diferente, o sea, ya se ha aumentado Él la construyó todo lo que es en concreto, la construyó él, la modificó, la volvió una finca supremamente agradable Y después cuando muere yo sigo con el proceso del café y de la finca En la época en que él consigue la finca, el café estaba todavía en su auge Era rentable Y la finca, él la va aumentando su producción hasta sembrar más o menos 100.000 árboles En ese entonces el tema de seguridad en el municipio era más normal Más o menos había 13.000 habitantes en el municipio Había más población, el doble de la población que hay ahora Era un municipio muy próspero Pero cuando yo la adquiero ya están acomodadas los amigos de la guerrilla en las zonas montañosas Y me toca ese proceso más o menos en el 2000, 2011 Pues siempre nos tocó un proceso bastante fuerte Con boleteo, con azar La gente ya no venía porque el municipio, cuando uno hablaba en la calle El municipio era, usted vivía allá Y ese mundo, qué inseguridad Y de todas maneras nos tocó lidiar esa época Fueron más o menos unos 6 años de zozobra maluquita Hubo una toma guerrillera en el 2001 La época del terremoto que fue en el 99 Pues también fue difícil porque fue una de las zonas más afectadas Pero en el 2001 también hay la toma guerrillera Donde apenas se estaba recuperando el municipio De lo que había pasado con el terremoto Entonces nos tocó otra vez Como reconstruir Tanto físicamente como emocionalmente Porque fue una época bastante difícil Donde uno salía y tenía que estar pendiente De quién le iba a boletear O quién era O qué hacían o qué no hacían Cuando mi padre muere Yo decido venirme de Medellín A administrar la finca Después de heredada Pues tenía una producción espectacular Porque tenía más o menos 100.000 árboles nuevos Aunque en esa época ya empezó El precio del café a bajar Por mucha producción que tuviéramos El precio pues ya empezó a no ser rentable el café A pesar de lo difícil que fue el tema de seguridad Decidí venirme a vivir a la finca Porque yo pienso que a control remoto es muy difícil manejar cualquier empresa Entonces decidí venirme desde ese entonces a vivir acá en la finca Y hasta que yo pienso que pueda sostenerme aquí Que pueda valerme por mí misma Creo que viviré aquí Bueno cuando llego a la finca Siempre asombra que una mujer esté manejando La finca que toda la vida O los años anteriores fue manejada por hombres En ese entonces no era muy normal que una mujer estuviera sola Que no tuviera compañero o quien la ayudara a manejar la finca Aunque en ese entonces había Pues pienso yo que dentro de las personas que laboran En ese entonces quienes cogían café Había mucho más respeto que el que puede haber ahora Pero la verdad que nunca he tenido problemas con los trabajadores Realmente porque el contacto con ellos es solamente cuando uno recibe el café Pero siempre es el que está encargado El que se encarga de ellos Pero siempre llama la atención Uy esa señora manejando una finca O manejando un carro O manejando un jeep O manejando una camioneta Siempre asombraba mucho en ese entonces Que una mujer estuviera haciendo como esas labores Que comúnmente las hacen los hombres Amigo agricultor Para el cultivo de cebolla de bulbo Tropical Seas inicio Mejor enraizamiento Mejor arranque Y mejore las condiciones del suelo Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalseas.com Su aliado en el campo Respalda y garantiza DERCO Amigo agricultor Si hoy usted está buscando robustez Fuerza Velocidad Y bajo consumo de combustible Valtras le quiere presentar La serie de tractores VM Esta serie de tractores viene Desde 120 caballos Hasta 135 caballos Tenemos el VM 110 Y el VM 125 Son tractores con motor de 4 cilindros Totalmente mecánicos Veloces Versátiles Con 16 marchas Ideales para labores de preparaciones Para labores de mantenimiento Y aún para labores de cosecha Los invitamos a que visiten Nuestras vitrinas DERCO A nivel nacional Respalda y garantiza DERCO DIPROCAR Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto de Laboratorios Colbet Creando Bienestar Hablar de cambios no es fácil Y menos en época de crisis Donde no hay recursos Pero tenemos que aprovechar Esas crisis para sacudirnos Sacudirnos y decir Señores, ¿será que si seguimos haciendo Más de lo mismo salimos adelante? Y yo creo que en café La respuesta es no Tenemos que trascender Tenemos que agroindustrializar Tenemos que conocer nuestro producto Como les digo siempre Que hacemos programas de café En esta misión que nos inventamos De buscarle alternativas A la salida de la crisis Es como los buenos vinos Saber que producto tenemos Y precisamente hacer valer Esos diferenciales Ese valor agregado Esa calidad extraordinaria que tenemos Mucha gente dirá Pero es que nosotros aquí Tomamos tinto Tomamos café Hacemos un café normal Los invito a que prueben el café Ese que se consume el planeta entero Y ahí es donde uno se da cuenta De que en realidad Tenemos este diamante en bruto Tenemos que pulirlo Y hacerlo valer Que es el gran reto que tenemos Especialmente los pequeños productores Cuando se muere mi padre Y yo decido venirme a vivir acá A la finca Pues fue una decisión De todas maneras Para mejorar y supervisar mejor Todas las labores que se hacían En la finca Encuentro más o menos Una plantación de 100.000 árboles De café De variedad Caturra Estaban casi todos En plena producción En sus primeras producciones Pero la verdad Que el precio en ese entonces Era bajito No tan bajito Como está ahora Pero era más o menos Equivalente A lo que hay ahora En los años siguientes Como en el terremoto Que fue como en el año siguiente Hubo un problema grave Que llegaron muchas ayudas Del exterior O de la misma nación A todas las personas Que vivían en el municipio Y ellos acumularon Más o menos No sé Mercados Para cuatro o cinco meses Y en ese año Hubo una cosecha Bastante fuerte Y más o menos La mitad de la cosecha Se cayó Porque la gente No quería trabajar Porque ya tenía Si su necesidad Es trabajar para comer Pues ya tenía Con que comer Más o menos En cuatro meses Más o menos Tuve en ese entonces Más o menos Setenta trabajadores Y así continuó Más o menos Hasta los Cinco años siguientes La producción Fue bajando Porque Hay una cosa Muy particular Que está sucediendo En el mundo Y es el cambio climático La temperatura Ha bajado mucho Además que yo Tengo un vecino Que es la pinera De Smurf y Capa En toda la En toda la cabecera Y eso hace que Se haga un microclima Muy especial O sea Donde se enfría La temperatura Muy fácil Y empezaron A Los árboles Que estaban Más o menos A mil novecientos A enfermarse Por tanto frío Entonces poco a poco Se ha ido bajando La El El Tamaño De la plantación De café En este momento Solamente Tenemos Veintidós mil árboles Están más o menos Hasta Hasta mil ochocientos Lo que había Hasta mil novecientos Fue eliminado Completamente Por problemas De De Temperatura Más o menos Hace Quince años La finca Se certificó Con Rainforest Que es una Certificación Que pide Cuidado de la naturaleza Cuidado del ambiente Manejo de Agroquímicos Amigables Sembrar Más árboles Cuando mi papá Recibe la finca Y siembra Caturro Por sugerencia De No sabemos De quién Tumbó Todos los guamos Que había Y todo lo que Había de sombra Porque los arábicos Necesitaban sombra Cuando yo llego Casi ya no hay árboles Y en la certificación Empiezo a sembrar Árboles Nuevamente Sembré Más o menos Dos mil quinientos Y sigo Sembrando Alrededor de los bosques Porque Necesito que La biodiversidad Sea aumentando ¿Cierto? En este momento La finca Sigue aumentando Su biodiversidad Con aves Con fauna Con flora Y la calidad Del café Pensamos que Mejora En esas condiciones Cuando llego A la finca Me dedico Exclusivamente A A la finca Como tal A la agricultura Aunque en el municipio A raíz de lo que ha pasado Con el terremoto Y la toma guerrillera Pues Se solicitaron Mis servicios Pero Es aquí A cinco minutos Entonces para mí Era muy fácil Trabajar En el pueblo Y seguir Administrando la finca ¿Por qué Decidí Venirme a vivir acá? Porque pienso Que Debe De estar Uno presente En todos los procesos Del café Para que las cosas Se hagan bien Para curar heridas y gusaneras Yo recomiendo Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Chipiadoras de madera Viver A pesar de que la finca Desde que Mi padre la administraba Ha tenido siempre Una excelente calidad Debido a que Los precios A nivel internacional Nos afectan Y obviamente Que el bolsillo De todo nos afecta Seguimos trabajando En la calidad Pues porque ya no era La cantidad Sino la calidad De hecho Cuando me certifico Con Rainforest Se le empieza a dar Un valor agregado Al café Por su biodiversidad Entonces daban Un sobreprecio Luego Con la federación Empiezan A perfilar Los cafés Los cafés De esta montaña Tienen unos perfiles Muy especiales Los cafés De montaña Siempre han sido De buenos perfiles Y en especial Toda esta zona De ahí Más o menos Yo pienso Que en unos Siete O ocho años Empezamos a Trabajar muy duramente Por la calidad Tanto En el campo Como en la Como en el proceso Que se hace Aquí Debido a que La certificación Protege el medio ambiente Nosotros no usamos Agroquímicos Agresivos O sea Tanto con Con el ambiente Como con los humanos O sea Que aplicamos Por ejemplo Para la broca Que es lo que más Nos afecta Cuando hace Un poquito De temperatura Trabajamos Con hongos Los herbicidas Los utilizamos Cada dos O tres años Y no utilizamos Y no utilizamos Más venenos De ninguna especie Entonces La finca Siempre se ha Distinguido Por eso Entonces El perfil Ha ido Mejorando Cada vez Ya después Empieza Gente que estaba En el agrado Que es el centro De catación De la federación Empiezan A abrir Otras empresas Con los extranjeros Empiezan A venir Y se ha Ido Llevando El café A muchos Otros lugares Pues antes La federación Ellos siempre La exportan Pero no Como Caficultor Individual O sea Simplemente Es el café De Colombia Pero con Estas otras Empresas Empezamos A ver Nuestro nombre Café Santa Fe En Europa En Estados Unidos En Australia En Corea A raíz De las subastas De hace Tres y cuatro años Que hemos quedado En las finales Y en las semifinales Hemos conocido Compradores extranjeros Que les gusta mucho Nuestro café Cada día Mejoramos Aunque la producción Que hay ahora Es muy baja Pero Cualquier grano De café Libra de café Que sale de aquí Es un café De excelente calidad De buenos perfiles Está catado Por Por catadores Internacionales Y nos ha ido Muy bien Los perfiles De café A raíz De que Los catadores De la federación Descubren De que el café De esta zona Y el café De Santa Fe Tiene Unos buenos perfiles Empezamos A vender Directamente A las otras Empresas Una parte Otra parte Se ha ido Para cooperativa Porque ellos Compran Es micro lotes O sea Los primeros Micro lotes Se fueron Para Holanda Para Inglaterra En el año La verdad Que la calidad La calidad Ha mejorado En unos cinco años Porque es grano A grano Que se va Mirando Que todo Este bien Obtenga Para trabajo Pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida En Colombia Acompáñenos Del 6 al 10 De noviembre A la 72 Feria Nacional Cebu En Villavicencio Participarán Los mejores Ejemplares De las razas Brahman Gid Gusera Nelore Y cruces Certificados Para producción De carne Y leche Remates Concurso Lechero Y echando Raíces Harán parte De una variada Programación Planees De ya su asistencia A este gran evento Nacional Informes www.asosbu.com De hecho Con los bajos Precios Que se maneja A nivel nacional Porque dependemos De la bolsa Todavía Hace que uno Se cuestione Que debe hacer Para mejorar O sea Si seguimos Enamorados Del café Pero que hacemos Para mejorar La rentabilidad Del café Obviamente Que ya Hace tiempo Llevamos un proceso De mejorar La calidad Y tenemos Una buena calidad Pero también De mejorar Los precios De venta En las Capacitaciones Que nos da El SENA Nos da La capacitación Hasta la tostión Y Gracias a que La asociación A la que pertenezco Que es A su agropijao Tiene una Torrefactora Pues allí Hemos aprendido Con el SENA A manejarla A perfilar Allá A tostar Y en este momento Pues estamos Bregando A venderlo Lo más posible Tostado Obviamente Que hay muchas Marcas Pero quien va Conociendo el café Pues se va Encariñando Con él Y va Viendo sus Buenos Atributos Y vendemos Una parte Tostado Aprendí A hacer Todo el proceso O sea Desde la siembra En este momento Ya estamos Tostando Pues no soy Una experta Tostadora Soy muy Muy primeriza Pero Ha sido Una experiencia Muy agradable Y además Rentable A ver Desde que yo Estoy aquí En la finca Hace 20 años Siempre hemos vivido Una crisis Cafetera Han habido Años Muy pocos Yo diría Que uno En esos 20 años Unos 4 o 5 Donde El precio Del café Se vuelve Rentable Pero han sido Muy esporádicos Pero ahorita Seguimos En el mismo proceso Todos los días Es más barato Pero si sabemos De que De que el café A los tostadores Le da A las empresas Que venden el café Como tal O sea Que son las tiendas De café Le da Entonces A eso Lo que perseguimos De vender directamente A los tostadores Para que A nosotros Nos llegue Una mínima parte De ese De esa rentabilidad Que da el café En el final ¿Cierto? Porque quienes Se vuelven ricos Finalmente Son los que Tienen el último proceso Que es La venta De café Líquido O en todos Sus procesos ¿Cierto? Ya sea En cerveza Pues obviamente Que esos procesos Son esporádicos Pero finalmente El café Vendido en una tienda Es el que da la plata Definitivamente Viendo que En las cooperativas Y en las compras De café No se paga Lo Lo que debe Debe pagarse Por todo el proceso Que se hace Al café Y más Cuando le buscamos Una calidad La mano de obra Es más costosa Porque hay que Escogerlo más Empezamos a Visualizar Otros compradores Los tostadores Estranjeros Hay un Estranjero Que es de Miami Nos compra Café A algunos productores Aquí en Pijão Hay otros tostadores De la misma Localidad Que también Tuestan Y venden A las tiendas Y venden Incluso Por Por los medios De Los medios De Amazon O cualquiera De ellos Entonces Si vemos Que es rentable Entonces empezamos A venderles A ellos O sea A la cooperativa El año pasado Y antepasado Vendí Pero Directamente A la empresa Que lo Que lo vendía A los tostadores Simplemente Cooperativa Era un intermediario Pues este año Como la producción Ha sido muy poca Lo hemos vendido Directamente Al exportador A raíz De la certificación Con Rainforest Los procesos Van cambiando Porque Rainforest Pide mucho Manejo Del ambiente Biodiversidad Y eso hace De que Los perfiles En la tasa Mejoren Cierto El hecho De que no Podamos usar Ya sea Porque Estamos en una Articación O a conciencia De que no lo hacemos De que no lo debemos hacer Mejora la tasa ¿Por qué? Porque no estamos Envenenando la tasa O sea Cuando Cuando prueban Nuestra tasa Nunca van a encontrar Un olor Un sabor O un olor A químico Porque Esa es Mejorar la calidad No solamente Estamos beneficiando El café Sino que estamos Beneficiando El medio ambiente En este momento En la finca Se han podido contar Más o menos 200 especies Que eso es Es un proceso Que va conjunto Con todo O sea No es solamente Para el café No es para el medio ambiente Es para nosotros Es para perfilar Unos buenos cafés Eso va mejorando Y eso va dando Otras notas Cuando sembramos La diversidad De árboles Ellos van dando A la vez Otros sabores A jazmines A cedros A Porque pueden haber Sabores maderosos Pero que son muy sabrosos No siempre Debe ser una madera Maluca Entonces todo va mejorando En conjunto No es una sola cosa La que mejora Bueno amigos Televidente Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook Twitter e Instagram Y por favor Se suscriben Y nos comparten En nuestro canal De Youtube Si nos quiere ver En canales internacionales Búsquenos en RCN Nuestra tele A las 4 y media De la mañana Ahora colombiana Búsquenos en RCN HD Y si lo quiere ver En cualquier parte Del planeta Vía streaming Es decir Vía internet Búsquenos en www.canalrcn.com Señal en vivo No tiene disculpa Para perderse Todos estos modelos Que a algún amigo Algún pariente Algún conocido Le han de servir Para mejorar Su calidad de vida En el campo 150 días De control De parásitos Internos Y externos En bovinos Long Ranch De Behringer Ingelheim Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Amigos productores Tengan ustedes Un buen día Motomart SA Distribuidor De tractores Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Tiene el gusto De presentar a ustedes Dentro de la diferente Gama De caballajes Con que contamos Este tractor M135X De 135 caballos Tiene la opción De tener 24 velocidades Adelante 24 velocidades Atrás Una transmisión Inteligente Y Podemos también Observar Unas dobles Totalmente selladas Lo que le permite Trabajar tranquilamente Sin posibilidades De contaminación En terrenos Totalmente Annegados Totalmente Fangosos También podemos Observar Que este tractor Es cabinado En los últimos días Se ha venido Debatiendo Para darles A nuestros operarios Tractores Cabinados Hemos comprobado Que aumenta La eficiencia Ya que le da Un mayor confort Y lo aísla De fenómenos Climáticos Llámese lluvia Llámese calor O polución Por demasiado polvo Cualquier información Adicional Por favor No duden en llamarnos Motomart S.A. Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Usbarna Somos la marca Que acompaña El progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar La tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación Quitarle el miedo A la maleta Es decir Quitarle el miedo A salir a vender Esa es la gran Panacea Que tenemos que hacer Los productores agropecuarios No quedarnos En la puerta De la finca Esperando que ya pase El camión A recoger la cosecha De lo que sea Naranja Limones Yucas Arracachas Papas Leche Café Entre ellos Tenemos que hacer Valer nuestro diferencial Tenemos las frutas Más deliciosas Del planeta O si no vaya Prueben una naranja De las que toman Las que comen en Europa O de las que comen En Estados Unidos Y no somos capaces De hacerlas valer Vaya prueben nuestras papas Y verá que no somos capaces De hacerlas valer Etcétera Podemos seguir enumerando Casi el 100% De los productos agropecuarios Colombianos Y seguimos en el campo Sufriendo por plata Por no hacer valer Nuestro producto Y por tenerle miedo A ofrecer Nuestra mercancía Esa mercancía Que tiene que ser pagada En condiciones De mercado justo Para que todos los campesinos Que en Colombia Tengan una vida digna Una vida tranquila Y así tengamos Una Colombia en paz Debido a que Nosotros cambiamos La conciencia De cómo manejar Y de cómo procesar El café Para tener una buena calidad Había que también Cambiarle Por decir algo El chip A los recolectores De café Porque antes El café se recolectaba Pintón Muy oscuro Muy oscuro Muy maduro De lo que hubiera En el momento Porque lo que más Interesaba era Coger en cantidad Y vender en cantidad Pero como en este momento La calidad prima Sobre la cantidad Empezamos también A crearle esa conciencia Al recogedor De que solamente Debe tener De coger y recolectar Los granos maduros Ha sido difícil En los primeros años Fueron Difícil porque Entre más ellos Cojan café Pues obviamente Que más Que más Les paga Entonces también Eso aumentó De alguna manera El costo De producción Porque si le vamos A quitar Que no cojan Los verdes Entonces ellos Van a coger menos Entonces Pelean por eso Entonces tenemos Que aumentar El precio Que pagamos Por kilo Para que nos cojan Un buen café En el beneficio También ha sido Educación Día a día Porque Los agregados De las fincas Y quienes Manejaban El beneficio Estaban Acostumbrados A simplemente Fermentar Hacer un lavado Y tirar a la elba No había una selección De los granos Entonces ya En este momento Se selecciona Grano a grano Se le sacan Las pastillas Para que cuando Se fermente No quede Ese sabor Dentro de la taza Entonces Hay más trabajo También Dentro del beneficio Y dentro Del secado O sea El secado Ya no es Tírelo Aunque De alguna manera Nuestros abuelos Cuentan De que ellos Seleccionaban El café Que cuando Hubo épocas De invierno Ellos Escogían Todo el café Y por eso En ese entonces Era El café De Colombia Era el mejor Sino que hubo Como una transición De Vendamos Bastante Cuando empezamos A sembrar Los caturros Entonces Vendamos Bastante Aunque no Vendamos Calidad Y resulta Que ahorita Volvemos A la calidad Y no A la cantidad Y volvemos También A los Arábigos Estamos sembrando Típicas Realmente Porque castillo Es una típica Simplemente Mejorada Y hay otras Variedades También Que son Que salen De las especies Que se usaban Antes Entonces Vamos cambiando El chip En todo En todo El proceso Cierto Y no es Que los abuelos No lo hicieran Los abuelos Lo hacían bien Sino que Si hubo una transición Donde se hacía mal Estamos volviendo A lo que hacían Los abuelos Seleccionar Grano a grano En este momento Hay una cantidad De varietales Que lo llamamos Así Porque no son Las especies Que recomienda Federación O porque Porque no son Las idóneas Para que no nos Derrolla No sé qué Entonces tenemos El borbón rosado Los geichas Los tabi Hay una cantidad Ya Donde se ha probado De que De que tienen Un buen sabor Es como cuando Siembras Una naranja O un limón Mandarina Y un limón Taití Los dos saben Muy diferente Eso mismo pasa Con las especies Del café O sea Las variedades Tienen sabores Diferentes Obviamente Que El proceso También nos da Otro sabor Cierto Y estamos Ahorita Sembrando varietales En pequeñas parcelas Para darle Mejor calidad Al café Mejores sabores Y mejores perfiles A raíz De la siembra Que se hizo Por reinfore De la cantidad De árboles Pues reinfore Pide Más o menos 70 árboles Por hectárea De 12 especies Diferentes Pues la verdad Que como estamos En una zona Alta Si hacemos eso Pues no No les llegaría Nunca el sol Al café Entonces Solamente Sembramos Póngale Unas 20 O 30 Árboles Por hectárea Y de 5 Especies Diferentes Aunque hemos ido Sembrando Paulatinamente Otras especies Peremenes O sea Como mediacar O cedro negro O cedro rosado Que son árboles Que están en peligro De extensión Pero Esa connotación Hace que La finca Tenga otra mirada Cuando yo Dejé el café De la altura De 1800 A 1900 Yo dejé En malezar eso Y como del pueblo Se ve Mucha gente Decía Nubia Se le cayó La finca Nubia Está abandonada Y resulta Que esos lotes Que uno deja Descansar Por falta De dinero Se vuelven Los lotes Más productivos Hay otra cosa Que también Exige la certificación Es no pelar El suelo O sea Si no Si no dejamos Una capa Vegetal Siquiera De 10 centímetros Los microorganismos Que se encargan De hacer los procesos De fermentación O de cambio En las sustancias Del suelo Para nutrir No se dan Porque se queman Entonces necesitamos Ese pequeño Tamizaje Para volvernos Para que los productos Sean mejor absorbidos Cero tiempo de retiro Una razón más Para elegir Epinex De Behringer Ingelheim En Paisagro Queremos que se sienta Como en casa Acompáñenos A celebrar Nuestro aniversario Número 16 Tenemos excelentes ofertas Los esperamos Paisagro 16 años Un gran equipo Al servicio del campo En Colombia A nivel Yo pienso que sería A nivel de toda la zona cafetera Hemos logrado Volver a lo que se hacía A nuestros ancestros O sea nuestros abuelos Donde escogían el café Y donde el café Era catalogado Como el mejor del mundo En este momento Vamos en También por los mismos Está catalogado Como de los mejores Y con los mejores perfiles Yo hace Más o menos 3 años Ya registré la marca Pues la registramos Con la asociación Está registrada la marca Y hace más o menos 4 o 5 años Está saliendo el café De la finca Santa Fe Con el nombre De la finca como tal A los tostados Y a los de Corea De Holanda De Inglaterra De Estados Unidos De Australia En este momento Parte de la cosecha Que se hizo ahora Se fue para Estados Unidos Con una empresa De Llamas Campesino Coffee Hay otra empresa Hay otra empresa De México Que en este momento Están catando acá Y se van a llevar Un café para allá Entonces hemos logrado Hacer ese contacto Y de gracias A mejorar La calidad del café A mejorar los perfiles Ya somos reconocidos Y se lleva nuestro café Para muchas Muchas partes Desde hace más o menos Tres años Se está incursionando En otro tipo de café Y se llaman Café diferenciados Porque le estamos haciendo Un beneficio diferente Por ejemplo Antes las fermentaciones No se podían hacer Sino de 18 A 22 horas Y ya estamos incursionando En fermentaciones más largas En fermentaciones anaeróbicas Para que de otros perfiles Y otras tazas El natural Pues obviamente Que no es un café Muy comercial Pero es de ciertos paladares ¿Cierto? Entonces ya lo secamos En cáscara Lo escogemos Y lo secamos en cáscara Hay otro que se llama Honey O dulce Que es el que secamos Que simplemente seleccionamos El café Lo pelamos Y lo tiramos a la elba Con su miel Estos procesos Son de mucho cuidado En el secado Porque debemos De Revolverlo mucho Y estar muy pendientes Para que no se nos vayan A dañar A vinagrar O tener hongo Dentro del secado Pero finalmente Son los que dan Unas tazas muy excelentes Muy exóticas Bueno Desde aquí Yo pienso Que se puede hacer Una invitación A que continuemos Con nuestro café Pero haciéndole Unos procesos Diferenciados Es la única manera De que Los compradores externos Tomen en cuenta Nuestro café Ya incluso A nivel nacional Ya sabemos Tomar café Hay muchas personas No sabría decir Que porcentaje Pero ya hay muchas personas Que saben diferenciar Un café de origen Un café de origen Es el café que sale De la finca De Santa Fe De la floresta De muchas otras partes Pero que son procesos Que yo sé Quien lo cultiva Y que me va a dar Un sabor especial Y tenemos que seguir Y tenemos que seguir en esto Y si nos unimos Sobre todo Que es que individuales No podemos Hacer cada uno Cada de los 500 mil Cafeteros No podemos tener 500 mil contactos Para venderle el café Tenemos que unirnos En grupo Para secar Calidades de café Y venderlo a los externos Para que sea rentable Porque es que No es solo el café Es la biodiversidad Que está todo Alrededor del café Aunque el gobierno No nos ayude Para esto Es nosotros Los que debemos unirnos Para sacar el café adelante Y que esta tradición De nuestros ancestros No se acabe Y que sea mejor Todos los días Tan buena como ellos tenían Mire que ellos tenían En cada En cada Finca cafetera Había todos los otros cultivos Que nosotros Había maíz Frijol Yuca Todos tenían su sustento Así tenemos que Volvernos nosotros Porque nosotros Nosotros Como finqueros Vamos y compramos La yuca Al pueblo La invitación Es para que Tomemos el café Que producimos Nosotros mismos Tenemos que empezar Por la casa O sea Cada finca cafetera Debe tostar su propio café Y tomar su propio café Y de esa manera Va conociendo A qué sabe el café Que produce cada uno Cuando uno sabe A qué sabe su café Le puede vender Con toda seguridad A cualquiera Al vecino Al de la tienda Al de la cafetería Este es un buen café Véndalo Porque está ayudando A los nuestros Pero también Está aprendiendo A tomar Buen café La invitación Es a eso A que tomemos El café Que producimos Nosotros mismos Que el café Por ejemplo Sé que Alemania Hace muchos años Toma café de pijado Venga Pero nosotros Hace poco Aprendimos a tomar Café De pijado Entonces la invitación Es que cada región Que sea Cafetera Tome su propio café Que qué rico Tomar café de Santander De Nariño De Huila Claro Es como Probar varios dulces Entonces podemos Intercambiar Pero tomar Nuestro propio café También invito A que visiten La finca Santa Fe Donde se le muestra Al extranjero Y al propio Cómo se cultiva Cómo es el proceso Del café Cómo es el proceso De secado Y cómo es una Cómo se puede Tomar una Buena taza De café El café Lo podemos tomar En todas las diversas Formas que queramos Con leche Frío Con unos licores Muy buenos Pero Podemos aprovechar El café En diferentes formas Los dulces Las tortas Es una diversidad Que no conocíamos Y ahorita La estamos aprovechando Santa Fe La finca de café Santa Fe En Pijado Quindío Invita a conocer Su recorrido Por el café Por el beneficio Por el secado Y su tostión Ingrese al gran negocio Del Guayú Semen Embriones Y reproductores En Guayú Beef Company Integradora De la cadena cárnica Guayú Negro Arietes de Practiagro Cero costo No más gasolina Diesel o energía Arietes de Practiagro Agua gratis 24 horas al día Llega a Colombia Rocosan Y su producto Rocoumin Líder europeo En nutrición vegetal Giz La evolución De las gramíneas Alto contenido De fibra Carbohidratos Y proteínas Distribuido Por Aprisco La Peñita Bueno amigos Televiento Hoy vimos otro Programita De café Buscando siempre Soluciones A la problemática Mostrándoles a ustedes Modelos exitosos A pequeñísima Mediana O gran escala Mostrándoles a ustedes Personas Como ustedes mismos Que han hecho empresa Y que le han quitado El susto Al mercadeo A la agroindustrialización A todo el tema De valor agregado Que le han puesto Un poquito más de ánimo En el tema administrativo Buscando recursos Haciendo todo El ejercicio Empresarial Para poder hacer Que su producto Llegue al consumidor Final Es decir Buscando soluciones Positivas A los grandes problemas Que tiene el mundo entero En términos de café Las soluciones Están en nuestras manos Tenemos que empezar Hoy Hemos visto modelos Exitosísimos De pequeños productores Microproductores Medianos Asociaciones Etnias Empresas Empresarios Gente desplazada Gente que ha tenido Todos los problemas Que usted y yo Hemos sufrido en este país Y que han salido adelante A partir de un producto Agropecuario En este caso El café La cita es mañana Bien tempranito 4.05 de la mañana Hora colombiana Y en el mundo entero A través del canal Internacional RCN En nuestra tele Acá en el mundo del campo La cara productiva De nuestro país Acá en el mundo entero Gracias.